Tengo como invitado a Walter Lushinger, él es miembro del Comité Estados Unidos-Panamá-USPA. Más adelante, el próximo 11, tendrán un seminario. Walter, con los Panama Papers como gran debate y casi un obstáculo en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por tenerme en el programa. Hemos venido antes, nos sentimos como en casa, venimos el año pasado cuando estábamos en el asunto de la presidencia de PEDES, que esperamos volver de nuevo a ese tema, pero ahora mismo estamos en el tema de USPA. Como saben, yo fui presidente de USPA tres años, 2012, 2013, 2014, hasta que diga, no me reelijan de nuevo, que también hay que trabajar. O sea, estamos haciendo el tercer encuentro que empezó en mi presidencia, y el tercer encuentro de empresarios de Estados Unidos-Panamá, como han mencionado, uno de los temas es el sistema financiero. Nosotros íbamos a hacer un panel específico de los Panama Papers en su momento, pero como que se nos fue el timing, entonces lo que estamos haciendo es parte del tema aquí, es analizar un poquito cómo el sistema financiero puede ser al revés, un aspecto positivo para atraer las inversiones, y lógico, analizar un poquito qué pasó. Porque, sin lugar a dudas, tal vez no en el tema empresarial, pero sí en el tema político, gobierno, gobierno, pareciera que estamos en una situación de impaz, donde parecieran congeladas las relaciones de Panamá y Estados Unidos. Yo creo que en cierta forma es cierto, y si puedo decir, por ejemplo, en los foros que hice anteriormente, el embajador Farrar, Jonathan Farrar era casi como un miembro activo de USPA, y a todas las reuniones de nosotros siempre estaba James Pérez, que era el agregado económico, y antes estuvo, bueno, siempre han sido muy participativos. Sí, de muy alto nivel. Sí, siempre fue. Entonces, el embajador actualmente, como con el tema que tenemos ahí, como que ha preferido si va, es como invitado, pero no quiere hablar. O sea, porque como dices tú, la relación está un poquito, no de ataque, pero como que se ha enfriado un poquito. Pienso que los Estados Unidos sí nos ayudaron un poco a la hora de descongelar un poquito, a destrabar el tema que teníamos con el caso de Wackett. Es lo que te iba a decir. Para un empresario como un panameño que hace negocio con Estados Unidos, ¿ha sido más demoledor el caso Wackett o el caso de los Panamápeños? Yo creo que el caso Wackett, ¿no? Porque por la magnitud de las empresas que eran parte del grupo. Yo pienso que parte, por ejemplo, del caso de Félix, pues, pienso parte de lo que los americanos entendieron un poquito que es Félix para nosotros. Félix es como decir Macy's. Sí, sí. Félix empezó en el año 1870 y Macy's con el año 1850. Entonces, como que es un emblemático que a lo mejor sí se pudo destrabar un poquito, pero sí que es el malsabor de alguien, o sea, de empresas que cubren tantos aspectos de la parte económica que estén en ese tipo de cuestiones. Lo de Panama Papers sabemos que en el fondo es un poquito más de envidia, un poquito de Panamá, un país que atrae honestamente muchos capitales y que alguien de repente no tenga control del cliente final. Me llama la atención que una de las mesas trate sobre el TLC. ¿El TLC ha sido beneficiado por Panamá o ha beneficiado más Estados Unidos? Bueno, vamos a tener un experto que lo va a analizar, pero yo pienso realmente que en el TLC Panamá todavía no ha aprovechado... Todas las ventajas que tiene. Porque parte de nuestros miembros de USPA son el sindicato industrial y Apex, y ellos siempre dicen la dificultad que es exportar a Estados Unidos. Hay varias empresas como Proluxa, que sí experta salsa y cuestiones, y también otros que... vegetales y eso, ¿no? Pero acuérdate, Panamá tú exportas a 50 estados diferentes, y cada estado tiene una historia diferente. Es como mandarle a 50 países. 50 estados, entonces Estados Unidos, un solo estado va a Panamá y es un solo lado, entonces es más fácil de este lado acá. Panamá donde podría aprovecharse bastante del TLC es cuando termine el centro de convenciones. Acuérdate, con el Tratado de Libre de Comercio, todas las convenciones de Estados Unidos pueden write off, quitar, deducir de taxes todos los expenses que tengan en Panamá. Pues los americanos siempre divertidos de decir, hey, vamos a Panamá en vez de ir a Las Vegas siempre. O sea, Panamá cuando pueda traer esas convenciones, yo creo que el problema de ocupación de los hoteles se puede reducir bastante y podemos tener un buen incremento económico. Otro de los temas interesantes de esta convención va a ser el tema Panamá como lugar de retiro. Nosotros, realmente el ejemplo de Boquete es un ejemplo exitoso, pero yo creo que se puede replicar en otros puntos del país. Sí, el ejemplo de Boquete es un ejemplo que se hizo como aisladamente, automáticamente se fue haciendo sin planificación. Sin planificación. Entonces, vamos a traer una empresa con que yo también tengo algo de vinculación indirecta, que también tiene un proyecto donde él va a hablar de por qué Panamá es el primer destino del retiro del mundo, pero hacerlo de una forma más organizada. Tú sabes que en Estados Unidos es muy común los Active Retired Communities, y después viene el assisted living, que es como que la gente se está retirando a lugares donde hay gente de la misma edad que tiene los mismos gustos. ¿Por qué no está compitiendo a nosotros en ese ruido? Bueno, Costa Rica, Ecuador también, inclusive Medellín, yo estuve hace un par de semanas allá, y hay un desarrollo grande por efecto del clima, muy bonito, y la accesibilidad y los precios. Entonces, en Panamá se está tratando de hacer organizadamente una comunidad, también en Chame hay una donde van a tratar de procurar a traer retirados americanos, que después de 55 años mínimo, y la dejan traer a la gente a esa edad, porque a los 80 años nadie se va a mudar para ningún lado. Todo el mundo quiere tener el tío... Sí, y tocando base, desde los 50 altos... 55 en adelante, que cualquiera de los que tenga 55, la pareja, si la esposa es un poquito más joven, no importa, o cosamente si tiene una novia de 25, también, o sea, que sea por lo menos serio, no es que no pueden visitarlo a los nietos, sino que... Pero es lo que va a hacer un análisis de por qué Panamá es ese punto de retiro que sale número uno en el mundo, que si bien tiene algunas cosas negativas, como el tráfico, otra cosa, pero se está haciendo en el interior. Bueno, definitivamente que Boquete es un caso éxito, y el caso de donde se va a hacer también cerca de lugares como Coronado, donde hay facilidades de hospitales, que es lo que busca la gente, ¿no? O sea, que sí es un punto que hay que analizar, donde podríamos traer mucho más de esos baby boomers, que se retiran como 10 mil de esos al día, y están buscando... ¿Al día? Yo tengo una tía en Alabama que me dice que se mudó a un lugar esto muy fino, elegante, que dice que hay una lista de espera de no sé cuántos meses o años, porque no hay suficientes lugares. Entonces, en Panamá, relativamente, todavía es barato, y se va a analizar un poquito cómo podemos atraer eso. Bueno, Walter, ¿es accesible al público este día de país? Bueno, si tú eres miembro de una de las 10 asociaciones de USPA, que tú sabes que está desde la Cámara Marítima, hasta la Asociación Bancaria, AP, y todo, te cuesta 100 dólares. Si es público, es 150, pero lo interesante es que nosotros vamos, después del tema, a las 3 de la tarde, vamos a tener un Business to Business Session. Vienen unos empresarios de Filadelfia, que van a estar todo el resto del jueves y el viernes para hacer Business to Business en el área de supermercados, en el área de restaurantes. ¿Dónde es? Wynham Hotel, al lado del Albrook Mall. Un poquito fuera de la ciudad, como para... No creo que es tan difícil el acceso del Corredor Norte, así que están bienvenidos. Wynham Hotel, este jueves 11. Y el viernes también los Business to Business Sessions, que se pueden anotar sin costo, sin costo, si eres empresario y quieres hablar un poquito de negocio. Así que te agradezco de nuevo el tema y el espacio. Vecino Walter Lushinger, gracias.